Así como a mi gente, también quiero a mi pueblo Por eso he decidido hacerle esta canción Para que mis paisanos se sientan orgullosos Cantándole al enceno con todo el corazón Y quiero que mi canto se extienda como el viento Dejando este recuerdo por toda esta región Al son de una guitarra me voy hasta 20 años Y el páramo en la Rusia será mi fiel guardián Para estar con mi gente, temigos y la gorda Pericos y la chapa, río negro y tumbita Llegando a la cabulla, visito la variante A minas, patios altos y mi lindo Canadá En si no es un encanto, el pueblo que más quiero La sucursal del cielo, tierra del rumbeador Aquí los visitantes también son encineros Hay sitio para todos en nuestra población A toda mi provincia de Juanenta yo quiero Virgen Inmaculada nos des tu bendición Abel Consuelo Acevedo, un ejemplo para mi pueblo José Antonio y el gato Félix Gárdenas, mis amigos Sigamos muy unidos, construyendo al encino La tierra de progreso, trabajo y libertad Cuidando sus reservas, marcando un buen camino Para que nuestros hijos siempre vivan en paz Me siento complacido con nuestros campesinos Adelante mis amigos, ni un paso para atrás Son gratos los recuerdos que tengo de mi infancia Bañándome en el pienta de Poima, Charalá La cueva, los pichones, Puente Real y la cantera Me llenan de nostalgia, ponerme a recordar Los años van pasando, llevándose a las gentes Pero nuestras costumbres jamás las cambiarán En si no es un encanto, el pueblo que más quiero Para que hay mujeres guapas y hermosas de verdad Vivan los comerciantes, también los ganaderos Y los agricultores, no los puedo olvidar A los transportadores que cogen su camino Olviden que al encino Tienen que regresar